Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Alejandra Andrino, ginecóloga y obstetra, y hoy les quiero responder sobre la pregunta que siempre me hacen sobre cómo sé si soy o no regular, o si mi ciclo menstrual es normal o no. Hoy les explico para que ustedes puedan saber en su casa y puedan saber si es necesario o no consultar con su ginecóloga. Vamos a establecer que un ciclo menstrual debería durar de 21 a 35 días. Algunas literaturas mencionan desde 24 hasta 38, sin embargo, menos del 1% de las mujeres tienen un ciclo que se sale de 21 a 35 días. También la mayoría a veces tiene idea que el ciclo debe durar 28 días exactos, lo cual también es falso, pues solamente un 15% de las mujeres tiene un ciclo de 28 días. Debemos definir primero que el primer día de la menstruación debe ser el primer día de nuestro ciclo, siendo el último el día previo a nuestra siguiente menstruación. La mayoría variamos mes con mes. ¿Por qué? Porque nuestra fase folicular puede variar de 10 a 14 días y eso es completamente normal. Eso hace que tengamos una variación normal de hasta cuatro días o a veces un poco más. Por ejemplo, siempre hay alguien que me pregunta si es normal que nos venga dos veces al mes. Claro, esto definitivamente es normal debido a que si, por ejemplo, me viene mi menstruación el primero del mes, es normal que la vería el día 25-24 del mes. Entonces, ahí estamos bien. Tampoco significa que seamos irregulares el hecho que no la veamos la misma fecha cada mes, que eso siempre es una de las dudas que por qué no nos viene la misma fecha. Esto debemos de saber qué casi no sucede. Por ejemplo, mi caso a veces me viene cada 25 días, cada 27 días, después cada 24. Por eso es muy importante a veces que llevemos alguna aplicación para poder verificar cada cuánto nos viene la menstruación. Las aplicaciones tampoco es que sean tan buenas para saber cuándo vamos a abular o no, pero ese es otro tema, pero sí nos ayuda mucho. Siguiendo con esto debemos saber cuándo nuestra menstruación es normal. Muy sencillo, debe cumplir estas características. Puede durar de dos a ocho días. Muchas se preocupan que si su menstruación sólo les dura tres días, es normal. Si sólo les dura dos días, es normal. La verdad es que sí se ha visto que es normal y muchas mujeres lo tienen así, aunque la mayoría estamos en un promedio de cuatro a cinco días. Después debemos ver cuánta cantidad de hemorragia tenemos cada periodo menstrual. Esta cantidad, según la Federación Internacional de Ginecología Obstetra se indica que debe ser de cinco a ochenta mililitros cada vez por toda la menstruación. No es por día. Como lo podemos ver, según si usamos la copa menstrual, en este caso es más sencillo, pues ahí mencionan usualmente cuántos ml tenemos cada vez que la vaciamos. Esta no debe ser máxima de 80 ml. Ahora, si usamos toallitas o tampones, deberíamos de cambiarlo cada tres o cuatro horas no tan empapado por uno o dos días y ahí lo consideramos normal. Ahora, si esto pasa todos los siete o ocho días de la regla, eso definitivamente no es normal y deben de consultar. También es importante ver qué otros síntomas están acompañados nuestra menstruación. El dolor no lo debemos normalizar. Hay mujeres que tienen más dolor que otras a la hora de tener su periodo menstrual. Sin embargo, si es un dolor en el que prácticamente te está inhabilitando, está impidiendo que vayas a estudiar, que vayas a trabajar, es momento de consultar. Espero que este video les sirva para saber si deben o no deben consultar y si les sirve también compártanlo con sus amigas, por favor, y suscríbanse en la campanita para recibir siempre notificaciones de un nuevo video.